A mí, al intendente y al presidente de BIPRODA, el ministro, cuando hablábamos del problema de la tierra. Muchas de estas cosas, cuando queremos hacer algo en Puerto Iguazú, cualquier obra pública, tenemos un enorme problema en la tenencia de la tierra. Las tierras públicas están ensurpadas, están intrusadas. Entonces, queremos construir algo como esto y tiene que el Estado cederle la tierra. Las personas tienen que resolver muchos problemas. Y a los pocos días que alguien se entera que un terreno pasó a tener utilidad pública porque la municipalidad le cedió a BIPRODA o a salud pública, si había 10, incluso a ratos de 20 o 30, eso va en contra, va en contra del desarrollo de una comunidad. Reconociendo nosotros que los que llegan a esas situaciones lo hacen en situaciones de necesidad, no hay duda alguna, no hay duda alguna que haya una situación de necesidad. Pero no puede ser que toda vez que estemos pensando en construir viviendas, en construir un instituto de medicina o en construir un espacio para el desarrollo del deporte, por decirle, en alguno de los casos puntuales, tengamos el problema que las tierras de Puerto Iguazú tienen un problema de intrusión y que cuando se enteran de que fue destinada a una tierra a una cuestión de utilidad pública, de bien público como puede ser un Instituto Nacional de Medicina Tropicana, al momento la intrusión se potencia. Y eso es una responsabilidad que tenemos que tener todos, en evitar que estas cosas ocurran. Sin duda alguna, quien tiene la primera magistratura de la provincia es el máximo responsable. Pero hay muchas cosas que se resuelven con un comportamiento comunitario y con los valores que tiene que tener una comunidad. Y esta comunidad, con la maravilla que tiene, que es la maravilla natural de las cataratas y con infraestructura, así como la vio el ministro Manzul y dijo, Presidenta, este es el mejor lugar para instalar el Instituto Nacional de Medicinas Tropicales. Si somos una comunidad ordenada y organizada, vendrán muchas más decisiones, muchas más invenciones públicas y también privadas que nos permitirán... ¿Soluciones se plantearon como decisiones políticas para solucionar este problema? Bueno, en este caso, la municipalidad cedió dos bancos de tierra en su momento. Fue a finales del año pasado. Uno para la construcción de viviendas y otro para la construcción del Instituto Nacional de Medicina Tropical. Y en ambos casos, luego de haber hecho la sesión, la intrusión aumentó. De manera que esto es una cuestión que se va a tener que trabajar desde la órbita de la seguridad, de la justicia, pero también desde la comunidad, donde la opinión y la acción de los medios de prensa también es muy importante. Son cosas que uno las debe trabajar porque hacen al interés general. Hoy no puede ser que nosotros podamos desarrollar, teniendo licitadas viviendas en la ciudad de Puerto Iguazú, que la municipalidad oportunamente haya cedido a esas tierras y que tengan hoy una enorme cantidad, incluso mayor a la que tenía a fin de año, porque la gente se entera de que ahí se está por hacer algo para beneficios de todos, que pueden ser viviendas, e inmediatamente aparece el fenómeno de la intrusión porque sabe que va a venir el Estado y le va a reivindicar y le va a hacer una casa. Y eso termina costándonos mucho y doble. Por eso, llevamos a la reflexión en este tema. ¿Hay políticas públicas con respecto al trabajo que está haciendo? La tierra que está destinada a una cuestión social. Yo no estoy discutiendo que alguien diga, oh, mirá, acá podemos discutir horas, un latifundio de 700.000 hectáreas. No lo estamos discutiendo. Estamos discutiendo 20 hectáreas que son destinadas para uso comunitario, para un hospital, para un campo de deporte o para vivienda y que terminan con este problema de la intrusión. ¿Tenemos que trabajar con el Poder Judicial a respecto? Sí, sí, sí. El Estado debe trabajar en conjunto. ¡Ego!